Jajajajaja Prenda la vela, prenda la vela para bailar la magia negra Prenda la vela, prenda la vela para bailar la magia negra Ya metieron su tabaco, ahorita la cumbia verá Y grita un viejo borracho, ya llegó la magia negra Prenda la vela, prenda la vela, prenda la vela para bailar la magia Retrato volteado, me tiene al revés, me tiene enrujao la negra de Inés Retrato volteado, me tiene al revés, me tiene enrujao la negra de Inés Prenda la vela, prenda la vela para bailar la magia negra Prenda la vela, prenda la vela para bailar la magia negra Pumbacha, la tumbe me Pumbacha, la tumbe me Pumbacha, la tumbe me Pumbacha, la tumbe me Resen a la Ave María, ya quemaron a un calito Y en medio del salón, encontraron un chorrito Por quien me gusta matea, por quien sabes brujería Las cosas se han puesto fea, en toda la tierra mía Retrato volteado, me tiene al revés, me tiene enrujao la negra de Inés Retrato volteado, me tiene enrujao la negra de Inés Música 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 Prenda la vela, prenda la vela para bailar la magia negra Prenda la vela, prenda la vela para bailar la magia negra Prenda la vela, prenda la vela para bailar la magia negra Prenda la vela, prenda la vela para bailar la magia negra